¿Qué pido, güey? ¿Cómo te fui? Ya te dije. Ya, por fin me aflojó. Sí, güey, pero cuéntame con más detalles. Me la llevé un botero. ¿Llegamos ahí? Pero empezaba a dar unos besitos. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué me pones así de caliente y luego te rajas? A mí se me hace que ni te la has chingado, ¿verdad? No es tan grave casarse por la iglesia, güey. No, no, lo grave es casarse. Vas a coger una vez a la semana si te portas bien, güey. Beso la cita. Ay. Eso dices porque te sobran las viejas. A mí no, cabrón. Eso es otra cosa, cabrón. Eso es acoso sexual. Corta, corta, corta. ¿Tenemos otra botella o no, Benito? Sí, señor. Mientras acaban con lo que tienen que arreglar, ¿puedo hablar contigo? ¿Qué es lo que quiere el director? Lo que quiere es que la chela salga como venida de Thor. Hola. Mi amor. Arriesgarlo todo. Algo que no puedes pretender. Ojalá hoy sí pueda. ¿Poder qué? Lo que sueña. Es cuestión de querer. Te amo. ¿Qué tan rápido se esfumó el amor en tu matrimonio? Fue poco a poco. Más me lo dices para acostarte conmigo. Hazlo sentir que él es el amado. Pero está cabrón, Susana. Porque me dejas mal. Todo, absolutamente todo en esta vida tiene que ver con sexo. La humanidad necesita cariño, no sexo. Nada más piensas en eso. Mi amor, ¿cómo crees? ¿Qué hice mal? ¿La cagué? La super cagaste. No, mames. No es sexo. Es hacer el amor. La super cagaste. No, mames. No, mames. No, mames. No, mames. Gracias.